¿Qué nadie trajo? Me trajo de mi ropa. ¿Dónde tiene una? Familiares de los 21 desaparecidos de Panteló fueron echados por elementos policíacos con gases y con el uso de la fuerza, al manifestarse en Palacio de Gobierno por la presentación con vida de a quienes no ven desde hace casi seis meses. Acusaron a Cecilia Flores, secretaria general de Gobierno, de darles largas encitas para conocer los avances de la investigación. Estamos dentro de el Palacio, estamos esperando la cita que nos había dado la secretaria de Gobierno. ¿Qué les dijeron? No, ya no nos dijeron nada, nos sacaron con gas para que no tengamos la cita. ¿No se que tanto tiene miedo el Gobierno? No, 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 no dijeron nada. Es un miedo que tiene la secretaria de Gobierno también, que no quiere dar solución. Como sabe que ya es otro Ayotzinapa, Chepaneco. Lamentaron que no se haya podido concretar la cita que tenían con la secretaria Cecilia Flores y que al abordar a Wenceslao López Vega, director de atención a organizaciones, hayan sido agredidos por los policías. Por lo mismo, levantaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Los familiares de los 21 desaparecidos acusan que el grupo de autodefensa El Machete los secuestró y desde el 26 de julio se han estado manifestando en San Cristóbal y Tuxtla, toda vez que a Panteló no pueden ingresar por temor a correr con la misma suerte que sus familiares. Ya en otras ocasiones habían sido violentados al intentar ingresar a Palacio de Gobierno. A mí a mi compañera la estuvieron jaloteando, aunque ya está embarazada. Ahí está la señora con su niño y así echaron gas, miren. Estuvieron corriendo la señora. Adentro, ahí está el video donde ella asoma a la señora. Miren, miren el niño. Ahí está mi compañera, golpea de su pie. Y ella a mi compañera que la golpeó a una policía y está en el video. Ahí está el video, no estamos engañando, está todo en el video como pasó. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.